Con chanclas y en pantalón corto, en las administraciones de lotería se habla ya de Navidad. En vacaciones siempre es primordial. Igual que coges un detalle de dónde vas, la lotería también. Eso sí, eso sí. A la venta ya los décimos para el sorteo extraordinario de Navidad. Este año repartirá 70 millones de euros más en premios. Para muchos, una tradición eso de traerse de las vacaciones un décimo de lotería. Ya que vas, miras que sí toca. Nunca sabes dónde va a estar la suerte. Puede ser, alguna vez sí que lo hago. El verano representa entre un 12 y un 15% del total de la lotería de Navidad que se vende al año. En el mercado ya 5 millones de décimos más que en el sorteo anterior. Sí, mi número favorito es el 7, pero tampoco lo miro, ¿sabes? Pues me gustan los impares sobre todo. Jamás he tenido suerte. En Albacete dicen un pico de venta de lotería es la feria. El eslogan ya lo saben. Y si cae aquí el gordo de Navidad.